Mi nombre es Pedro Ortiz Villabreal, trabajé con la compañía La Mamita You Life, 18 años, con este señor, no me puedo decir don, con don Terechiorria, trabajé nueve años, mi señora y yo, trabajamos nueve años con don Oscar y usted, y ahí. ¿Y qué trabajaban? ¿Qué estaban haciendo? En octubre, ya, a partir de octubre, el 2000, ya él venía con seis meses, atrasándonos hasta mayo, que fue cuando nos vio más huelga, él venía atrasándonos los salarios, él comenzó pagándonos un 50%, después dio un 30%, después de hoy ya puede pagar un 30%, lo estaba pagando también ya, este, con los benditos cupones, que, digamos, si yo me ganaba 50 mil o 70 mil colones, entonces me daba un cupón con 25 mil colones. ¿Y ese cupón? Sí, pero ya, el señor de ahí, de Zamora, del supermercado, como tres veces fuimos, y como decir, la cuarta vez, ya no, ya no dio más comida, porque el señor no estaba cancelando tampoco, no pagaba. Entonces, fue cuando, este, definitivamente decidimos irnos a huelga, nos fuimos a huelga, todavía está luego. Antes de entrar a la huelga, él les vino rebajando a ustedes la caja, o sea, él rebajaba de sus salarios lo que a ustedes correspondía pagar a la caja de Costa Vicente y Seguro Social. Sí, él, digamos, el porcentaje que le toca al trabajador se lo rebajaba. Sí, el porcentaje, sí, lo rebajaba. Pero ustedes nunca estuvieron asegurados durante ese tiempo. Estábamos asegurados, pero él no pagaba la caja, él no pagaba la caja. Aquí no rebajaba la parte nuestra, pero él no ponía la parte que le correspondía poner a la caja. Pero tampoco ponía la de ustedes. Entonces, en ese caso, se dejaba la de nosotros y no ponía la de él tampoco. Entonces, ya todos los meses, la boleta del seguro venía moroso. Ya cuando iba al seguro, hubo uno, yo no sé, bueno, yo no sé, como más bien, en ese tiempo nos atendían más bien, pero nos entendían como de muy mala gana, la pura verdad. Porque ahorita alguien, si no está asegurado, ya no la tienen, ya ahorita no la tienen. Pero en ese tiempo yo no sé, como así, de que como era don Oscar, entonces sí, ahí, pues ahí de mala gana, pues nos atendían, pero, pero, ya uno es incapacitado, entonces ya uno no podía gozar de, digamos, de que le pagaran los días caídos. Este, por ejemplo, con ese problema de que tuvimos nosotros, que él era moroso. Entonces, usted comienza a trabajar con ellos en 1991 y en 2000 es que ya. En 2000 ya paramos nosotros. Ya paramos y se van a huelos. No, en 2000 no, porque todavía en el 2000, güey, que comenzó con los salarios pagados, o sea, ya el último mes, como en octubre, y nosotros ya en el 2001, sí, ya nosotros paramos definitivamente. En mayo, ya nosotros paramos de atrás con él, porque ya nos trae el salario. Oye, volviendo al asunto del asunto de lo de la caja, yo por hoy, por ejemplo, yo hoy por hoy, yo podría estar disfrutando de una pensión, y sin embargo, no puedo disfrutar de esa pensión, porque... Porque no pago todas las cuotas. Me faltan las cuotas, me faltan las cuotas, entonces yo tengo un montón de cuotas atrasadas, imagínese usted. Y yo ahorita, imagínese que ahorita, que tengo ese problema, que hasta ahorita que te cumpla los 65 años, que me faltan dos años todavía, puedo comenzar ya a recibir la pensión. Pero, uff, hace muchos años yo pude... Claro, porque ya había cumplido los años. Porque yo había cumplido ya las cuotas, sí, y únicamente, la única cuota que a mí me parece en zona de la compañía bananera de antes, en los años de los 18 años. Entonces, ahorita yo podría estar disfrutando de la bonita pensión, más o menos, tal vez no tan buena, pero tal vez no tan buena, pero tal vez no tan buena, pero tan buena para vivir de una vida tranquila. Bueno, entonces el señor, este, ya vino, este, estando en huelga, lo llamamos ahí al club, para que hiciéramos un arreglo ahí, digamos, de pago, que nos pagará lo que eran los salarios y vacaciones, y, bueno, llegaron a un acuerdo para que él nos pagara ese tiempo atrasado y queramos un arreglo de un 50% que nos pagaron nada más. O sea, a usted le perdonaban el 50%? No, no perdonarlos, sino que por lo menos que nos reconocieron los 50% y negociábamos los otros 50%, entonces, para que llegaron al arreglo y reincorporarnos nuevamente al trabajo, que esa era la negociación nuestra, pero sin embargo el señor no quiso, o sea, no quiso, sino que mandó un sobrino, que por ejemplo, este sobrino es el que ahora anda ahí, que llama, bueno, ahí está, me olvido el nombre, Rodolfo Echeverría, que es un sobrino él, que es el que anda siempre, también en este asunto, los de Salón, siempre él, 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 él él, 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 él más por patria nada más bueno entonces hueco el doy hay de este tengo la huelga y como toda huelga ley nos declaran ilegales bueno ya vino la huelga y nos quedamos en la intemperie al menos ahí en palmatica no nos da hambre porque como él tiene uña en palmatica y entonces por ningún lado nos da hambre que nosotros nos quedamos aquí como dice la pura intemperie ya nosotros había ya habían niños en familias que hayan hambre nosotros aquí donde están las piedras y en esta esquina agarramos la bandera de costa rica y entonces todo un montón de toda la familia nos paramos en la tarde y nos íbamos a la yarda ahí en la yarda también llamó la bandera y recuéramos así sucesivamente nos fuimos jugando hasta también me acuerdo que me gustaba mucho la política y un señor que estaba lanzando para el Gustavo en Piñanelli yo lo llamé también a él y bueno nos trajo un camión de comedias y entonces nos quedamos y no hallamos ni donde agarrar imagínense que bueno si ahorita me termina y me escucha esta palabra y me detiene pero nosotros para sobrevivir tenemos que ir a matar iguana ahí en la yarda del río y inclusive hasta matar lagarto para sobrevivir porque había necesidad había hambre y no oye nos daba ahorita nosotros pues cuando entonces ya este bananá ya era un huerumal ya se había encarralado entonces pues nosotros nos metimos entonces a trabajar cada uno nos repartimos una parcela cada uno ahí y entonces comenzamos a trabajar la parcela bueno ya el primer tiempo el primer año era para sustento de nuestra familia ya pues vimos que no que no solamente era para sustento sino que también podemos hasta vender como le está pasando los compañeros ahorita de Changina que inclusive ya ellos ya ellos venden sus productos también ya ellos ya ellos ven que pueden vivir de la tierra y ellos también igual es así como lo están haciendo ellos también así lo comenzamos nosotros y ya nosotros bueno nos metimos a sembrar ayote que fue la primera producción que nosotros nos metimos en la cooperativa nuestra entonces nosotros éste decidimos éste ya no en la tierra seguimos trabajando la tierra formamos la cooperativa que hoy voy por hoy es que se llama otra otra entonces él era un simple arrendatario digamos Changina donde comienza porque yo estoy de esta carretera y todo lo que es mano derecha aquí que son 300 hectáreas nosotros desde carretera para acá de este lado que todo esto es cerraban lo de nosotros 275 hectáreas lo que es contraboza entonces éste bueno ya nosotros y nunca hubo intento de quitarlo ni de sacarlo durante estos siempre intentó inclusive a mí a mí a mí muchos compañeros este porque yo siempre estuve en distintas ramas de la cooperativa siempre en administración bueno a veces presidente de presidente ahora está actualmente a mí por cualquier cosa me tenía demandado ya yo me llené de demanda que no era no era jugando los compañeros que estamos siempre parte de la administración parte de la lucha y porque hay como que dice aquí le vuelo lo más grande y me hace lo más grande y a todos se normaliza pero gracias a dios que yo me dio la fuerza y la voluntad de luchar por todos mis compañeros que hoy por hoy pues gracias a dios este lado estamos tranquilos estamos bien el problema de él consiste ahora es que él está desalojando lo que es Changina y el cuadrante de finca 3 yo vivo en esta casa tengo 20 más de 20 esa casa en el cuadrante que ese cuadrante de los pelea porque él aparece como dueño de este cuadrante ya que supuestamente es una de las compañías que es de lo raro es que la compañía banalera la banalera la mamita se juega en el 83 la mamita y una y viene le entrega toda esta tierra se la deja al estado y lo raro es que en el 93 aparece ya viene apareciendo el como dueño de este cuadrante y esto era el estado como llegó a mano él aparte de que también este existe otra cosa que por ejemplo este cuadrante tiene más de 2006 es declarado patrimonio cultural y paisajístico por el consejo de presidencia de Oscar de Chorria lo que son los que son los recuerdos los barracones y todas esas casas así para mantener siempre la estructura siempre lo que voy a acompañar van a ver en aquellos años entonces este el señor este aparte de digamos de eso nos pretende sacar viene y en el desalojo dice finca Changina y finca 24 finca 4 anteriormente conocía como finca 3 este no estaba en el paquete no estaba metido en finca 3 como en el desalojo sino que él viene muy astutamente viene y un cuadro digamos en finca hasta finca 24 y otra que la compañía banalera cuando mamita se fue en aquellos años las casas eran como tipo de 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 desarmables entonces la compañía la vendió luego la regaló no sé qué pasó con la casa lo que era 4 desapareció en el 2006 cuando el desalojo viene la policía viene los compañeros los llambó aquí está finca 4 entonces ya vieron que finca 4 era un guabal ya es lo que es una montaña y ahí nada más que lo que es el cemento donde hubieron las casas de estas pero él astutamente viene y pum viene mete finca 4 como finca 3 entonces ahí no no mete y usted lo desaloja a mí me desaloja ahora en julio me desalojaron bueno que yo le contara la historia buena historia muy triste porque a nosotros nos desalojaron de la manera así como cuando un borracho estaba desalojando ellos de la misma noche cuando yo desalojaron aquí está mismo este mismo día en la noche se fue daniel me fui yo y nos fuimos hasta o sea meter todos los recursos de amparo allá y entonces nos fuimos como a las nueve de la noche hicimos todas las vueltas nos esperaba el abogado y pasamos la defensoría de la habitante también a meter otros recursos también de esperación y cuando veníamos el camino me llama la doña mía me dice que que van a desalojar a los barantes bueno cuando nosotros llegamos todavía estaba el pelotón de la policía y ellos inclusive ellos llegaban a la policía llegaban a mi casa y yo ahí se les daba café del servicio sin estar recargar el teléfono ayer bueno ellas eran como parte de tranquilos nada nada que verle ellos 100 finca 3 tranquilos que estén tranquilos que no hay nada no hay desalojo cuando nosotros estamos aquí cuando ellos agarran el primer pelotón adelante y ahí van avisando a la gente que van a ser desalojados ahí no estaba el pañe ahí no estaba el patrón no estaba el patronato ahí no estaba el club roba ahí no estaban los bomberos ahí no estaba el tenazas o sea no había ninguna instrucción ahí que digamos que un médico porque inclusive ver la madre es ella como lloraban como sin cabo y le duplicado y le pidió a dios que por favor no vean eso y los niños lloraban este era descargador nosotros nos sentíamos impotentes no sería muy amos de ellos ahí está haciendo presión pero y ahí cuando nosotros entonces esté más como 50 metros de nieto pero todos ellos donde una vez llegan a puerto les comienza a hacer su cosa y la gente como eso y la gente temorosa que está ahí mismo le pusieron un camión para que se fuera entonces estando no traigo y bueno bueno sus cosas también en el camino no está no lo traigo cuando decidimos irnos por el puente yo me voy por el puente entonces yo vengo yo no habían llegado de mi todo y entonces vengo yo y estar con mi casa la enllado por la puerta y todo y me voy bueno yo me voy con la doña mía nosotros tuvimos 17 días en el puente y estando en el puente como por ahí del preso en esa fecha para en esos días me llaman y me dicen que ya me están desalojando mi casa me violentaron el candado ahí cargaron el camión ahí cargaron mis cosas se llevaron mis cosas estando yo estoy en el puente pasó el el capitán martín moreira era el de la república de cortez el al andal mando eso y todo yo lo pasó y yo le dije qué pasó con mis cosas pero yo no sé pero yo lo más que puedo decir es darle un papel a usted a decir dónde están sus cosas cuando era un día pasó y me llamó y me dio ahí decía que mis cosas están bajo custodia del abogado de ópera Echeo Ría que él era que ya recogió todas mis cosas yo entonces cuando yo vengo aquí cuando ya paramos nosotros que ya no venimos del puente como los 17 días este ya llego y veo el papel y comienzo a llamar al abogado me llevé como más de una semana y no me contestó pero está que estando en el puente me hago un amigo y un muchacho de la extra entonces estando nosotros en el puente vino y yo le enseñé ahí él tomó una foto y todo el candado y todo y todo entonces por aquello vengo y llamo el mismo día y comienzo a llamar de casualidad el hombre me contesta el abogado y me dice pero quién es digo uno de los alajos pero yo dónde me dice bueno aquí de finca 3 me dice cuál es el nombre suyo bueno pero si viera este mira es que yo ahorita estoy aquí en guanacate me dice ando en una audiencia aquí me dice pero hagamos una cosa yo te llamo más tarde me dice bueno está ahí entonces ustedes en la tarde me llamo atrás él y ya me dice digo ahora es que yo quiero saber dónde están mis cosas mira es que no sé no se podría decirte si es que están en una casa que se quemó en finca 4 o no sé si están en palmar sur o están en pérez de león digo vea mis cosas yo sé que están en palmar sur porque yo sabía que están en palmar sur yo sé que están mis cosas bueno hagamos una cosa yo te llamo más tarde me dice yo tengo un juicio ya dice la otra semana yo llego allá yo después del miércoles yo llego entonces comienzo el mar se llamaba tú y el mar para recordar que el mar el miércoles en un día le no ya no tenemos más y me fui para cortes el 17 de septiembre el día que está cumpliendo el baño por cierto me fui a poner la denuncia hice todos los que se me llevaron que eran tres bicicletas una por ejemplo de la niñeta rosita de camichacha de ella otra dos eran dos que hayan guardado y una mía una motosierra que no era mía también se me llevaron las dos refrigeradoras un congelador se me llevaron la chapeadora dos bombas de espalda se me llevaron el equipo sonido este se me llevaron los machetes las botas 300 mil pesos que yo soy directo de la cooperativa y tenía una plata que tenía que mandarle a don gerardo el abogado de nosotros se desapareció también todo y hace poco me llegó me mandaron una cita donde yo tenía que llevar los testigos ya llevé los testigos hace día hace como como me llevé los testigos también ya declararon ellos y hace poco yo fui también a también yo fui también a hasta hasta a la asamblea legislativa hace poco fui a lo que estamos haciendo una gestión sobre el asunto del 40 y fuimos allá y este una disputada y el frente amplio de una lista de ningún lado me han llegado ninguna respuesta mi cosa siguen desaparecidas ya yo digo una cosa está bien que aunque siempre siempre el rico le robo al pobre pero es mucho descaraparamiento también que un rico le robo al pobre menos sus cosas de trabajo yo ahorita yo ahorita lo que he hecho poco a poco que es comprarme dos bombas de nuevo y otra vez gracias a dios que parece que el chano me ha abandonado me ha estado ayudando a mí siempre que tengo mis parcelas y lo estoy trabajando ya llegué a comer mis dos bombas compré otra moto compré una motoguaraña y compré el tele que también se millaron el tele compré bueno ya compré esta bicicleta compré un microondas bueno entonces hay un medio haciendo mis cosas nuevamente pero si es vergonzoso y un señor que dice ser señor le han derrubado las cosas que uno necesita para que sus fuentes de trabajo incluso yo me cuenta que lo hizo por venganza eso es lo que ellos me lo han dicho a mí que inclusive lo mismo lo mismo policía no es que a pedro lo vamos al día último porque tenemos que hacer lo que se humille o sea seguro que era que quería que hasta llegara perdí el extremo y que yo llegara a pedir perdón cosa que nunca voy a hacer y inclusive si no me devuelve mi cosa no pues no me la vuelvo últimamente ya me siento mis cosas nuevamente pero públicamente lo digo para que se den cuenta la clase de elementos que este señor que se me robaron mis cosas él y el abogado fabio brenner no fue el tropeño que es de cartago señores de cartago entonces este bueno haciendo resumen de esto donde este ya nosotros hemos venido también también el cuadrante estamos compañeros con los compañeros de chágrine que por cierto cuando los compañeros de chágrine a los que se alojaron fui algo triste y era ver ver porque yo hace me tocaba que venir a andar con algunos reporteros de televisión con uno de ellos y llegar uno de los compañeros de copalca que dicen ser cooperativistas llegaron y le volaron machetas lo que era plátano la yuca el maíz las casas con cierre así por ejemplo de ranchos y como este que son de poste llegan con cierre le volaban si los dejan en el suelo y le prendía un juego todo después después que agarraban las cosas todos los cochinados lo que eran cochinadas le echaban así en los pozos le echaban este diesel quemado de aceite todas las cochinadas en los mismos pozos que ellos usaban para tomar agua entonces todos ellos le hicieron todo ese montón de daño y era ver era yo decía pero como es posible que que inclusive nosotros de muchas veces le llamamos lo andamos ahí y andaba la policía la policía la misma policía los daba custodiando los de copalca para que ellos no iban siendo ese daño es más bien la custodia por la policía pero todo este daño que hacen toda esta gente que entra por ejemplo su casa que se llevan todo es la policía o es la policía la que viene a desalojar la policía que viene a desalojar la que hace la que no es gente no 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 pero para que o sea como saben ellos que tienen que vengarse de usted porque ellos saben cuál es mi casa o sea pero quiere decir que alguien dijo que usted era dirigente él lo sabe yo todo el poco lo que quiere decir que hay trabajaban juntos oscar y la policía y lógico que sí ya estaba el abogado y anda todo el abogado y por ejemplo es como como que dice bueno allá hay un salón hay una tal cosa hay un hay hay un mitin y hay quien son los dirigentes está ahí está daniel está reñer y está pedro y está bueno hay muchos compañeros que también está entonces como nosotros somos los que le hemos sacado en cara a todos los que hay dos cachorrias al menos yo como yo pero personal yo sí lo puedo decir porque a mí me quedó debiendo yo perdí medicación mis vacaciones mis prestaciones yo perdí nueve años mi señora también perdió ese montón de dinero que se nos robó ahí está son 11 millones que él nos quedó deudando entre todos los favores que nosotros llevamos aquí y sin embargo y vea también lo que le está deudando a la caja a los es una es una a los bancos como es posible a las municipalidades también y historias de sus entes que no se manifiestan la municipalidad no dice no hay que no hay no hay no hacen nada porque si usted por ejemplo vea si hay un que uno se va y este la vez de que buscar no ha demandado nosotros que bueno nosotros tuvimos una demanda pero muchas demanda demasiado y uno llega a la fiscalía y la lado de bolsa porque porque les pagaba seguro y entonces este pero cuando llegaba ya que los vamos de bosca hierro ya o los hermanos ellos ya han comportado y entraba y pasaba y conversando y una pregunta o sea quién está el nuevo desalojo y qué piensa usted cómo 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 puede justificarse usted ante alguien que vuelvan otra vez a hacer un desalojo que pretenden hacer un 25 de diciembre o sea qué pasó ahí es que es como sobre el bien y el mal verdad pareciera que oscar y les no sé es como un dios como un dios pero que por cómo 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 usted se explica usted mismo que otra vez estemos ante este desalojo de que ella y este que entre los gobiernos actuales todos los de atrás todos los que siempre los que les envía siempre ha sido que ha pagado la 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 de las campañas políticos de todos los presidentes y entonces ellos de una u otra forma están comprometidos siempre con que se ría y entonces ya usted me ayude yo te ayudo cuando yo tenga el poder yo me voy a yo te yo voy a poner porque no sé si yo cuento usted el bendito caro lan robert que le regaló porque yo ría este a don oscar haría también que lo hicieron que lo devolviera ese caro que valía como 60 millones son cosas que hay tantos descarapelamientos no hay cara no hay que investigar porque hace poco que vino la viceministra que estuvo en mi casa que aquí nos reunimos con 90 40 este fue algo terrible vela ella con esa prepotencia que no nos deja hablar porque desgraciadamente el gobierno está usando mucha gente para hacer las divisiones en los mismos grupos aquí nosotros el 40 nos pasó buscar una muchacha y ellos la usaron para bien de ellos para que para que nos invitaron lo que hiciera una división y casi que es casi que si lo logra pero al final bueno gracias a dios que no lo lograron como nosotros pensamos porque de 30 familias que en este cuadrante lo más que se fueron son como cinco familias nada más este todo y que tenían casa y que tenían casa y yo vivía aquí porque nosotros nosotros no queremos ese bendito cajón nosotros no queremos esto nosotros queremos y esas cinco familias sacrifican su parte en el cuadrante para irse a los cajones si ellos y ellos y ellos se van se conoce como lo hacen para convencerlos pero pero ellos se van conociendo el cajón ya fue ya bueno ya lo vieron y de embargo en que yo aunque no todos se han ido todavía porque ya ellos tienen todavía estando aquí todavía nada más que llegaron y firmaron pero como que ya no les está apareciendo el cajón porque ahora se dieron cuenta que el bendito cajón es un todo cajón y por ejemplo una persona que tenga ya juego mueble juego sale un montón de cosas todo eso no le va a caer en ese cuequito ahí jamás y y Gracias.